Gracias compañeros en estudio de noticeros hoy mismo me encuentro aquí en el área de emergencia del Hospital General Atlántida donde esta mañana notificamos una noticia que es lamentable en calamidad hospitalaria se declara el personal médico doctor Miguel Moya una acción debido al incremento de pacientes, la falta de insumos y muchas entidades más en este tan importante centro hospitalario. Sí, sí, por supuesto, es lastimoso que estemos tocando fondo prácticamente. Fíjate que esto fue a raíz de la subrogación del seguro social. La demanda de pacientes ha sido exagerada y lo mismo el consumo de insumos que hemos tenido también en el hospital ya no se lavaba ni la capacidad instalada ni en forma laboral ni tampoco con los insumos para atender a nuestros pacientes acá. Entonces en los departamentos que más afectados están por supuesto todo el hospital pero ginecología y pediatría pidieron pues declarar en calamidad hospitalaria y los demás departamentos que no estamos exentos de esto pero con una menos demanda que ellos dos decidimos apoyarlos. ¿Se pide una respuesta positiva a una intervención lo más pronto posible de las autoridades tanto de la CESAR? Fíjate que tuvimos una reunión el jueves vía Zoom con el doctor Gaspar Vallecillo del Seguro Social y con la doctora Nersa Paz que es viceministra de Salud. Quedamos en que nos iban a dar una fecha, ¿verdad? El día viernes para podernos reunir y poder suavizar un poquito el convenio porque ya estamos seguros que no podemos cambiar el hecho de estar subrogados aquí pero queremos disminuir el tiempo para presionar un poquito al Seguro Social que busque su subrogado o construya su propio hospital para una atención adecuada por el Seguro Social. De aquí aparentemente salen 67 millones de hay una gran cantidad de adecuadientes y es necesario que se traten como debe de ser. Es importante que se le dé un trato correspondiente porque aquí se atiende pacientes de más de cinco departamentos. Correcto. El 33% de la población de Honduras la atiende el Hospital General Atlántida y seguimos con el mismo presupuesto tomando en cuenta que éramos antes regionales y ahora somos generales. Entonces hay que fortalecer también y este es parte del llamado a las autoridades. Muchísimas gracias al doctor Miguel Moya, director médico del Hospital General Atlántida con esta acción como ustedes observan a través de las imágenes que nos va a regalar el compañero Andrés Sánchez que llegan aquí en el área de emergencia donde pues se mantienen las atenciones a pesar de ser el inicio del periodo morazánico y así como se están también realizando las diferentes sanciones en algunos establecimientos. En calamidad hospitalaria se han declarado los médicos del Hospital General Atlántida ante el incremento de pacientes y la falta de insumos en algunas áreas. Con ustedes al estudio principal en Teucigalpa. Buen día. Bueno, gracias Nao Monge, mire la difícil situación en el Hospital General Atlántida. Calamidad hospitalaria como la que tiene casi todo el país, casi todo el país en calamidad hospitalaria. No se dan abasto, no hay posibilidades en lo absoluto de que este panorama desalentador, caótico en el sistema de salud público del país pueda cambiar. Eso es lo que tenemos.